El Toro de la Escuela El Toro de la Escuela Así sucedió este caso Calibre 45 Siempre ha sido muy pesado Peor si te das a traición O se encuentra desarmado Como murió Rafael Siempre serás recordado Manuel Correa miró Que cayó su compañero Quiso desarmar a Polo Le tocó un tiro certero Muriendo junto con Rafael Su buen amigo sincero Juan Muro, su hermano, dice Al asesino sin nombre Que un día lo va a enseñar Como se matan los hombres Puede matar pecho a pecho Cuando me veas no te asombres La muerte de Rafael Otro dolor pa' su madre Apenas hacía tres años Que habían matado a su padre Cerca de Puerto Vallarta En otra forma cobarde Rafa, Muro, Benavides Temprano llegó tu fin Pero tu familia jura Que otros te van a seguir Cuando la mecha se prende Se termina hasta morir